En tiempo de calor, los partidos de fútbol, sea la carne asada, sea una reunión en familia, siempre se antoja una michelada. Así es, y una michelada hecha con productos Mamalicha. Definitivamente mi mani, y sabes que, facilísimo de hacer, agarras una cervecita bien helada, le pones mucho limón y luego los productos Mamalicha que siempre te hacen la vida fácil, salsa inglesa y pica más, una salsita riquísima que le da ese toque especial a la michelada para sus días de calor, las piscinadas, el fútbol, el soccer, todo lo que está pasando ahorita en el verano y para cualquier carne asada o reunión en familia. Así es, y nuestros amigos de Mamalicha como siempre nos traen los mejores productos con su salsa inglesa versión para casa, pero si usted tiene una familia que le gusta comer mucha salsa inglesa, también tenemos la versión grande de un galón y nuevamente esto es espectacular, usted la aprueba y sus micheladas le van a quedar increíbles. Pues salud mi mani. Saludcita. Por las micheladas, Mamalicha, porque Mamalicha es una tradición de sabor. Salud. Saludcita. Salud. 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 Salud.